Gracias, buenas tardes y gracias a todos los organizadores de este Congreso de la Lengua. Gracias a ustedes por venir esta tarde. Yo voy a centrar mi intervención en una novela fundamental, creo yo, para la literatura peruana de hoy, que se llama País de Jauja. En un país pluricultural como el Perú, donde la lengua es un elemento clave para la existencia de una identidad social, como ha dicho Marco, contar la vida de un país con una geografía difícil y accidentada y una gran división social constituye un reto para nuestros escritores y la formación de lo que se denomina una literatura nacional. En la primera parte del siglo XX, la gran novela de José María Arguedas, Los Ríos Profundos, es una muestra muy dramática de la enorme brecha existente entre el mundo costeño peruano y el mundo andino. A lo largo de nuestra historia republicana en el Perú, el mundo costeño y el mundo andino se han conocido muy poco y han dialogado de forma incipiente a lo largo del tiempo. Un caso excepcional en este panorama es la primera novela de Edgardo Rivera Martínez, País de Jauja, publicada en 1993. Esta es la última edición de País de Jauja que se publicó el año pasado. A fines del siglo pasado, País de Jauja revitalizó el debate en torno al mestizaje y convirtió a su autor en un protagonista de la novela peruana contemporánea. Tres décadas más tarde, es un libro de lectura imprescindible de las letras peruanas de nuestros días, no sólo por la gran calidad de su prosa, sino también por la propuesta de un país posible que su imaginario encierra. Rivera Martínez fue un contador de historias en el más amplio sentido de la palabra. Sus primeros libros fueron una suerte de secreto exquisito para más de un lector en el Perú, pues aparecieron en pequeñas ediciones y circularon de manera muy discreta. Esa suerte cambió cuando en 1993 Rivera Martínez dio a la imprenta País de Jauja. La primera edición de la novela se agotó a las pocas semanas de su aparición y en medio de grandes elogios críticos, entre ellos los de Marco Martos, precisamente. Claudio Alaia Manrique, su protagonista, es una suerte de artista adolescente. Vale decir, un escritor en ciernes de espíritu curioso e inquisitivo, que a su vez es un gran amante de la música. En el verano de 1947, durante sus últimas vacaciones escolares, con la ayuda de un diario íntimo, Claudio irá observando con ojos críticos todo aquello que forma parte de su mundo más inmediato. Esto es, a las figuras tutelares que componen su núcleo familiar en Jauja, así como a la vasta galería de personajes que merodean por las calles de esa singular ciudad de los Andes Centrales del Perú. Al mismo tiempo, también reflexionará sobre asuntos más íntimos, como el descubrimiento del amor y del sexo. Lo importante es que todo el vasto proceso de aprendizaje que Claudio vivirá en esos meses de 1947 vendrá acompañado de la toma de conciencia de sus raíces andinas y de los vínculos que esas raíces son capaces de establecer con el mundo más allá de su entorno jaugino. Así, a través de la figura de Claudio, en la novela nacerá un fructífero diálogo entre el mundo andino y la cultura occidental que forjará a un sujeto capaz de adoptar una mirada renovadora y armoniosa sobre ambos mundos. Rivera Martínez siempre se refirió a País de Jauja como una novela sobre un mundo feliz o una novela sobre la felicidad. Y si bien su relato no ignora las tribulaciones de la historia peruana de la época, su definición es muy cierta. País de Jauja es una novela que celebra la multiculturalidad y que se aleja de la mirada dura y dolorosa del mundo andino de los escritores indigenistas de la primera parte del siglo XX. Pienso en Ciro Alegría, pienso en Arguedas otra vez. Bajo la mirada de Rivera Martínez, Jauja es un idílico espacio de encuentro donde conviven en cordial armonía personajes de variada procedencia. Todos ellos son capaces de evocar las leyendas andinas junto a los mitos griegos, recitar la poesía de Jorge Eduardo Eilson y César Vallejo y deleitarse escuchando huaynos y otros ritmos andinos junto a la música de Bach o de Mozart. Este es el caso de los miembros de la familia de Claudio que pertenecen a una culta clase media provinciana. Precisamente Laura, la madre del protagonista, es quien iniciará a Claudio en su gusto por la música andina y la música clásica. Mientras que su hermana, Laurita, estudiante en bellas artes, le mostrará las bondades de la pintura y las artes plásticas. A ella se une a Velardo, el hermano mayor de Claudio, quien le mostrará la inmensa riqueza de la cultura helénica. A este núcleo familiar se une una vasta galería de personajes que le muestran al joven Claudio las muchas facetas de la sociedad jaujina. Me refiero a figuras como Euristela e Ismena de los Eros, las tías abuelas del protagonista, un poco depositarias de la memoria de Jauja. El peluquero Palomeque, cultivador de un viejo racismo muy arraigado en la sociedad peruana. O Radelescu, un profesor de origen rumano que ha llegado a Jauja a curarse de tuberculosis. Hay muchos personajes más. A ellos se suman las tres musas de Claudia. La andina y dulce Leonor, por ejemplo, una muchacha lugareña. Elena Oyanguren, la bella dama cuya figura evoca para Claudio a Elena de Troya, de la Ilíada. Y Zoraida Aguapara, una voluptuosa viuda quien iniciará a Claudio en el sexo. Estos y otros personajes conviven en un ambicioso relato que tiene tanto de realista como de poético hasta ser de la novela de Rivera Martínez una gran comedia de costumbres provinciana en la que el humor y la ironía comparten un mismo espacio en medio de una prosa fina y muy trabajada. A propósito de la obra de Rivera Martínez conviene traer a colación al sociólogo Gonzalo Portocarrero quien en el año 2013 poco antes de que Rivera Martínez recibiera el Premio Nacional de Cultura escribía lo siguiente En nuestros días, y cito, el mestizaje es un proceso muy dinámico de encuentros y fusiones y la premisa práctica que permite la multiplicación de estos encuentros es admitir el valor hasta hace poco negado de las tradiciones indígenas en la sociedad peruana. Rivera Martínez baja el mestizaje de las nubes ideológicas para mostrarlo como una realidad efectiva y cotidiana y el fundamento de esta nueva visión es la convicción democrática sobre la igualdad de los peruanos convicción que lleva a valorar las tradiciones indígenas de la misma manera en que podemos considerar otras tradiciones Este es el país de Jauja la utopía posible que Rivera Martínez avizora para el Perú Fin de cita Claudio personifica ese necesario proceso de mestizaje o de entretejimiento cultural esta es la frase que acuñó Rivera Martínez que en país de Jauja tiene como escenario principal la ciudad natal del escritor se trata en definitiva de un mestizaje nuevo adecuado a nuestros tiempos donde lo local y lo global se dan la mano de manera armoniosa y celebratoria una lectura atenta de país de Jauja sirve para poner en valor el carácter dinámico enriquecedor y necesario del mestizaje en la sociedad peruana de nuestros días yo diría lo dejo su mirada optimista e inclusiva de la nación peruana le otorgan una gran vigencia a país de Jauja la novela acaba de cumplir 30 años de su publicación y es por su marcado lirismo y refinamiento narrativo así como por su temática una novela fundamental en nuestra historia literaria reciente y en la construcción de una literatura nacional en el Perú muchas gracias aplausos aplausos